Desarmándome Entrando en razón Desbordándome Voy enfrente al sol Hablar está de más Porque ya me escuchas Me estás sintiendo en todo el cuerpo Me estás sintiendo Pensarte está de más Porque tú siempre estás En todo lo que estoy viviendo Me estás sintiendo Quise hablar de destrucción Quise hablar de corrupción Pero hablé de algo mejor Más fuerte es el amor Hablar está de más Hablar está de más Porque tú siempre estás En todo lo que estoy viviendo Este es el tiempo de encontrar la salida Este es el tiempo de sanar Este es el tiempo de sanar las heridas Este es el tiempo de quitar tus espinas Este es el tiempo de vibrar armonía Hablar está de más Porque ya me escuchas Me estás sintiendo Te he, me siento Me siento en todo el cuerpo Me estás sintiendo Me siento en todo el cuerpo Pensarte está de más Pensarte está de más Porque tú siempre estás en todo lo que estoy viviendo Me estás sintiendo Gracias por ver el video